El epifánico sueño a la hora de la mar Tus ensueños ya se hicieron a la mar Un extracto del perfume del dolor Tus muñecas boca arriba y hacia el sol Tus regalos deberían de llegar Los elefantes locos y el vestido del agua Caminando en la melina que disipa el corazón Los milagros de tu cuerpo y hacerán Las violetas de tu sangre vivirán Sobre un río enamorado y en su andar Tus regalos deberían de llegar Las venas, las bajillas y tu felicidad Y no sabes si detenerte o llover Y parada sobre el mundo a tus pies Tu sonrisa que nos hace temblar Tiembla el mundo que no entiende al final Ese beso de la vida La sutil melancolía El momento cuando piras Los espacios donde miras Y las gotas de tu lluvia se irán Otra vez en la secuencia de los pétalos que caen Se descubren los misterios del azar Y las manos que se encuentran en la flor La bestia naturaleza del amor Tus regalos deberían de llegar Si todo se termina todo vuelve a empezar La mañana que se viene La mañana que se viene Es una vieja sensación Que refleja los despejos del tiempo Y la niña la corruca en el rincón Esa chica contra la furia de Dios Tus regalos Tus regalos deberían de llegar No es mucho lo que tengo para darte un mirar Y no sabes si detenerte o llover Tu sonrisa que nos hace temblar Y para dar sobre el mundo a tus pies Tu sonrisa que nos hace temblar Tiene el mundo que no entiende al final Ese beso de la vida La sutil melancolía El momento cuando piras Los espacios donde miras Y las gotas Y las gotas de tu lluvia se irán Y tus regalos deberían de llegar Y las gotas de tu lluvia se irán Y las gotas de tu lluvia se irán Y las gotas de tu lluvia se irán Pal�� de tu lluvia se irán